Bienvenísimos, estrategas. La guerra por el Reino de León acaba de comenzar. ¿A quién se unirá a Castilla? ¿Toledo vendrá de nuestra ayuda? ¿Por qué ahora mismo está en guerra con Castilla? ¿Tendremos que pedir ayuda al francés? ¿Quizás a Northumbria? Espero que no. Y voy a intentar rusear, intentar atacar, acceder a sus zonas lo más rápido posible para eliminar a sus soldados y que no tengan siquiera tiempo de llamar a su aliado Castilla. He intentado que venga con nosotros Castilla, gastando prestigio para que no se alíe a León. ¿Lo conseguiremos? Espero que sí, compañeros. Espero que sí. Bienvenidísimos, estrategas. Es muy importante este capítulo porque si nos hacemos con León, debilitamos mucho a Castilla, que podría ser un futuro objetivo. Además, hacernos con toda esta parte sería muy interesante. Nos quedaría aquí un pequeño reducto de Castilla. Pero bueno, nos haríamos con esto. Le quedaría solamente a León. Un pequeño sitio nos daría poder que necesitamos más adelante para enfrentarnos a Curtuba, que es nuestro némesis final. Gana una cantidad desmesurada de oro y con ello contrata mercenarios como un loco. Que por cierto acabo de ver que ha muerto el líder anterior. Sigue con 6.300 de oro. Es que es muy poderoso este. Ha muerto este líder. Espera un momento. ¿Es una república? ¿De república de Curtuba? Nani, what the fuck? Nani, what the fuck? Madre de Dios, chavales. Madre de Dios, esto es una república. La república. En malas manos se ha caído, joven. No big one. O sea, que habrá que dejarla para el final. Bueno, las cosas se abren aquí. Las cosas se abren aquí. Lo bueno es que no tiene aliados. Lo malo es que puede tenerlos pronto. Objetivo para el capítulo de hoy, hacernos con todo lo que podamos de león. ¿Lo conseguiremos? Espero que sí. Vamos a meterle mano y veremos cómo avanza todo. Cuatro de velocidad. Vamos a intentar reventarles lo antes posible. Rey Alfonso de Portugal. Vale, te unes a mí. Por supuesto que se unirá a mí. Perfecto. Vale. Tenemos 4.000 hombres. Voy a ir a por sus soldados lo antes posible. Podría ir a ocupar su capital. No, no. Voy a ir a por sus soldados. Si revento eso, si aunque se le una luego a alguien o contrate mercenarios, me facilitaría mucho la cosa. Sería un placer que tu hijo y heredero Valda del Turbio... Valda del Católico, perdón. Valda del Turbio es otra persona. Visitar a mi corte de Lisboa. Debo rechazarlo. No me atrevo a dejar a Valda del Turbio con alguien que no le caigo bien. No huyas, cabrón. No huyas. Hay que meterle mano a este. No hay que dejarle huir. Vale, bien, 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 bien. Bien. Buenas perspectivas, ¿eh? Si nos cargamos este ejército, nos ponemos en bandejita de plata la corona del Reino de León, si es que nos interesase. Lo importante son los territorios de León. Vamos a avanzar. Vale, les destrozamos, ¿eh? Les hemos hecho picadillo. Nos han matado a menos de 200 y nosotros le hemos matado a 1.500. Bien. Vamos a ver cómo van estas alianzas. Se le ha liado al final la mierdosa esta de Castilla, que es mi amigo y todo. Y se ha liado al otro, ¿eh? Se ha liado al otro. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Oh, qué putada! Esto es un putadón. Esto es un putadón. No obstante, vamos a intentar surfear la ola, ¿vale? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tengo que venir a matar a los castellanos. Es lo que tengo que hacer antes de que puedan juntarse y destrozarnos. Esto es la capital castellana. La capital castellana, siete meses. ¿Y qué tipo es? ¿Llanura? ¿Llanura? Es llanura, es llanura, es llanura, es llanura, es llanura, ¿vale? Es llanura. Podrían atacarme. Me voy a quedar a conquistar esto, ¿eh? Me voy a quedar a conquistar esto. Necesito siete meses. Bah, sería un golpe fatal, ¿eh? Ahí vienen. Tres mil hombres. Menos mal que utilicé el momento perfecto en el que estaban en guerra estos dos para meter la mano aquí. Menos mal. Menos fucking mal. A ver, convicciones religiosas. Me llevo mal con esta persona. ¿Qué podemos hacer? Tal vez deba limitarme a los cumplidos diplomáticos. Creo que puedo dar un argumento muy convincente. Me la voy a jugar. Llega a los 75 de prestigio. Muy bien. Vamos por aquí. ¿Qué tengo? Aquí. El caballero garante. Mi vasallo, varón Osorio, que es enano o muy pequeño, ¿vale? Varón Osorio, ha sobresalido en nuestras batallas recientes y mi corte bulle de emoción. A ver. Hablaré bien de él. Es el nuevo señor de condo de niebla. Uno de los mejores sitios que tenemos. ¿Y quién es el condo de niebla ahora mismo, por cierto? ¿Es mío el condo de niebla? Sí, entiendo que sí. ¿Recibirá oro por sus logros? No. Hablaré bien de él y buena suerte. Aunque gastemos algo de grandeza de la corte, no me importa. Construyó poblados en Sevilla. Bien, buena cosa. Ganamos oro. Es que estamos ganando oro incluso en una guerra tan grande. Es muy buena señal. Pero hay que seguir, hay que seguir trabajando. En Oporto deberíamos hacer el edificio Ducal. Esto es lo que tendríamos que buscar cuanto antes, ¿eh? ¿Y cuál sería el edificio Ducal adecuado? Es otra buena pregunta. Esta es muy buena, por ejemplo, de academias militares. ¿Qué más tenemos? Esta es buena también, los terrenos de justas. Caballería ligera. No está mal. ¿Qué más tenemos por aquí? Danceros. Caballería pesada. A ver, este sería bueno, sobre todo teniendo en cuenta que los portugueses son buenos con caballería pesada. Entonces aumentaría todavía el daño. Y baja mucho el mantenimiento de los hombres de armas. Eso no estaría nada mal. Arqueros. Si hubiese para Ballesteros, uff. Está muy desnivelado. O sea, hay algunas que son buenísimas, otras que son pura basura. Esta, por ejemplo, WTF. En esta posición obtienes más 0,8 al mes. Que dices, bueno, está bien, es casi uno de oro más al mes. Está bastante bien, pero lo demás. En este ducado, crecimiento de desarrollo más 10%, primer problema más 5. O sea, no sé, tío. No sé, hay cosas que son muchísimo mejores. Los arreos no estarían mal. Las justas no estarían mal tampoco. Caballería ligera, caballería pesada. Este puede funcionar bien, esta de aquí. Pensaba que era para todo el señorío. No, no, no. Solo para este ducado más 20% de tamaño de leva. Si fuese para todo el señorío, iba esto. O sea, pero volando, ¿eh? Esto no está mal tampoco. Eficacia de armas de asedio más 20. Dureza de armas de asedio más 2. Esto puede estar bastante bien. Dureza de armas de asedio más 2. Espérate un momento. No sabía ni que tenían dureza. O sea, esto significa que si las llevo, hacen daño ahora. En las guerras. O sea, en las batallas de ejército contra ejército. ¿Cuál? En las batallas campales. Y todas las provincias, todas las posiciones de cundado a nivel de fuerteza más 1. Es que las que son de solo ducado son muy poco ambiciosas, la verdad. Si os gusta a vosotros alguna de ducado, por favor ponerme en comentarios porque me intriga bastante. Mantimiento de ejército de menos 2,5. Esto no está mal tampoco. Toda la posesión. Número de caballer más 2. Fíjate que caballeros. Igual pillo esta, las academias militares. O academias militares o terrenos de justas, yo creo. Bueno, ahora vamos a lo que nos ocupa. A ver si podemos pillar esto. Si vienen hacia mí, incluso asaltaré. Igual asalto ya y todo. ¿Cuánto voy a gastar por día? Uy, muchas bajas. No, no. Muchas bajas. O sea, poder pillar la capital de gratis así. Esto es un notición. Esto es un notición, chavales. Uy, acabo de pillar a más bastantes soldaditos. Uy, acabo de capturar a la reina. Uchío. Uchío. Acaba de capturar a la reina. Eso le pasa por desleal. Puta. Hostia ya. Bueno, 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 bueno. Vale. Pues vámonos a luchar en una llanurita, por ejemplo. A ver dónde va este. Uy, si podemos capturarlos aquí. Uy, si podemos capturarlos aquí. Lástima que se van las montañas. Ah, son colinas, eh. No quiero luchar ahí en las colinas. Que vengan ellos. Prefiero luchar en una llanura. Ahí vienen. Uy, se van. Se van. Se van. Se van. Vale. Igual podemos pillar tui de gratis. Vamos a ver si podemos capturar gente aquí. Vale. Aquí tenemos 1.300 hombres. No sé si podemos pillar tui. Bueno, la cazada que le hemos hecho a León al principio, destruyéndolos, ha sido muy buena. Ha sido clave. No sé si tendré otro... Con lo bien que me caía, es que eres mi amiga y todo, y decide unirse a León, eh. Qué sucia perra. Qué sucia perra. Bueno. Lo pagarás. Recuerda lo que te digo, lo pagarás. No sé ni tu nombre, sucia amiga. Reina Gotruda. La amable y traicionera. Vamos a dejar aquí lo mínimo. Ah, no puedo. Pues nada. Se queda la cosa como esto. Me vienen a atacar. Me vienen a atacar. Me voy. Tienen mis aliados aquí a triunfar también. 7.000. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos a triunfar. Nos vamos a las montañas de León. Nos vamos a las montañicas de León. Vamos a pillar la capital. Madre mía, cómo se va a poner la cosa de bonita. Y una Anzulo Sureste ni la sabía. Igual. Vamos a poner la cosa de bonita. Madre mía, qué belleza, qué hermosura. Cuando capture León, la capital enemiga. Qué bellezón. Vale, podría dejar aquí gente. Pero no, no voy a arriesgarme. Podría dejar gente aquí para perseguirles. Pero no me es necesario. No me es necesario un asunto. Terrenos de leva, castelo blanco. Uh, ¿qué pasa aquí? Algo pasa aquí. ¿No? Ah, me quita prestigio porque está por debajo del nivel esperado. Bueno. Vamos a ver si podemos mejorar un poco esto. ¿Cuándo puedo hacer el próximo banquete? En el 26. Eh. Vale, vamos a buscar otra cosa. Reclutamientos de minutos. Eh. Sirvientes. Hostia, coste de reclutamiento de invitados. Solucida, eh. Está muy bien si quiero caballeros nuevos. Vale. Vamos a poner esto ahora. Clicar. Vamos a ganar uno menos. Pero me puede venir bien en el futuro. Y luego oímos todos los rumorcillos. Eso está bien también. Vale. Vamos a mantenerlo así por ahora. A ver, hemos bajado bastante nuestra... Ganancia de oro. Pero no pasa nada. Está bien. Hostia, el estrés ha podido conmigo. De repente me llega el queso vikingo. Mmm. Volvemos, eh. Volvemos al estrés. Madre mía, cómo estoy sufriendo. Claro, lo malo de que se mueran los amigos... Uh, reina gordura ha muerto en mi cárcel. ¡No me jodas! ¡No me jodas! Madre mía, qué puñalada en el estómago me acabo de dar a mí mismo. Muy bien cautividad, pero estaba en arresto domiciliario, tío. Tío, de que se me ha muerto a esta. Me cago en la leche, tío. Y se acaba de partir, ¿no? Castilla, además. Bueno, la liada, la liada. La liada, pero para ellos, eh. Madre mía, la que se les ha montado. La que se les ha montado, chaval. Es el momento de acabar con esto y vencer. Vencer y triunfar, compañero. Es el momento de que nos volvamos el rey de toda la zona norte de Iberia. ¿Es o vikingo? A ver. Ataque de nervios. Solo en soledad encontraré la paz. Bueno, dejaré ese amigo del alcalde este. No pasa nada. Pierdo estrés. Y pierdo un amigo. Todo ok. ¿Vale? También tengo al que ahora es el rey de Navarra. Bueno. Madre mía, chavales. Vamos a ver si nos podemos hacer con la capital. Cuanto antes de León. Antes de que muera alguien más. Vienen aquí, eh. Espero que me eche una mano mi aliado, eh. Uf. Espérate un momento. Espérate un momento. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Dos meses. Doce días. Voy a saltar. Dios. No. 108 bajas al día es demasiado. Pensaba que tendría ya la brecha. Uh. Brecha grande. Ahora puedo intentarlo otra vez. 43 bajas al día. Va a dar el católico. Lleva un tiempo pidiéndome un caballo de palo. Y le he dicho que cumpliré su deseo cuando... Su deseo dentro de tres meses es que se concentra más en sus estudios. Desde que hice la promesa, va a dar el católico. Ha redoblado los esfuerzos en sus estudios. Nunca te engañaré. Uf. Confiado. Inconstante. No. No quiero perder la administración. La administración es muy buena. Me jode un poco, pero bueno. Confiado, va. Cuidadito aquí, eh. En 52 días. En 10 días lo podría conseguir. Y es clave. Voy a lucharlo, eh. Voy a saltarlo. Es que es clave pillar esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo tenemos! Y con esto tenemos la plaza más importante de todas, que es la capital. ¡Hostia! Pensaba que era montaña. ¡Ah! Bueno, no pasa nada. Es colina. Es importante también. Pero pensaba que era montaña. Si fuese montaña ya sería triunfar. Porque ya no me nos ganaban ni de coña. Ahora ya no lo tengo tan claro. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. ¿Es invierno? No, no lo es. Podría poner a este. No me interesa. Vamos a ver si... Un momentito. Cortesanos, prisioneros. ¿De quién es? Es de León, ¿vale? Otro conde aquí. Aquí hay dinerito, eh. Aquí hay dinerito. Menos 100. ¿Por qué me odia tanto este hombre? Bueno, ahí te vas a quedar, chaval. Ahí te vas a quedar. Y García. Es malo como el veneno. Madre mía. Pues... Pues, pues, pues. Tenemos bastante oro. Espero vencer aquí. No sé si... Vamos a andar justicos, eh. Lo bueno es que la colina es nuestra. Pero podríamos vencer, eh. No las tengo todas conmigo. Pero si no vencemos aquí nos vamos a cagar en satanas. Tenemos que llamar al francés, probablemente. Vamos allá. 7.000 contra 4.000. La victor. Uy, encima con lo de la colina. Madre mía. Nos vamos a hacer pedazos, chaval. Les vamos a hacer pedazitos. Se nota mucho cuando llevas muchos caballeros así. Mira, mira. Mira, mira cómo van a bajar sus tropas. Papá, 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 papá. Una masacre. Saludos, mi señor. Sería un placer que tu hijo y heredero Valdar el Católico... Este es... Condado de Monterrey. Que vaya a echar una en Vister... Uy, sí, venga. Bajo 20 de estrés. Me fío más de este que del anterior. Más 70, ¿vale? Tenemos las dos capitales. Bueno, ahora son más. Porque así divido el reino. Vale. Debería obtener los objetivos, ¿vale? Los objetivos son todas estas zonas de aquí. Esta la tenemos. Ahora hay que ir a por esta otra. ¿Cuánto tiempo necesito? Seis meses. Cuatro mil. Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí. Debería igual eliminar estos. Bueno, veremos a ver cómo avanza la cosa. Dos mil y pico. Estos se quedan cerca para apoyar, que es importante. ¿Cómo vamos, Estudio? Cuatro meses. ¿Son colinas? Son llanuras. Bien, bien, bien. Llanuras no me preocupa. Aquí vienen. Vamos a protegerse de facciones. Madre mía, qué de cosas están pasando por aquí a la vez. Bueno, esta facción no me preocupa por ahora. Vamos allá. Me atacan. Tenemos ventaja notable. Les vamos a reventar. Los crujimos. Bien, 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 bien. Los estamos crujiendo, ¿eh? Ya tenemos el máximo. Maximísimo. Pero vamos. Destrozadísimos. Pedazos. Vamos a conseguir esta plaza. Y debemos recuperar un poquito de... Suministros. Enterrando el hacha. Real, Alfonso, hemos tenido nuestras diferencias en el pasado, pero ¿no sería hora de hacer borrón y cuenta nueva? Totalmente. Pasado, pasado está. Sí. Podríamos ser rivales. Sí. Uy, además tiene un montón de obispados este hombre. Sí. Bien. Bien. ¿Qué más queda? Queda pravia. Sí. Hombre, pillar tuya no estaría mal tampoco. Pillar tuya más debería ser sencillo. Bandada de pájaros perdidos. A ver. Son mercenarios que tenemos en mis tierras. Pues... Les voy a rogar que se vayan con la diplomacia. Exculsarlos de la ciudad. Va a salir mal. Voy a rogar que se vayan. Hombre. Podría contratarlos. No, pero obtendría menos impuesto de posesión. A ver. Mercenarios que tenemos contratados. Cimiento de control aumentado. Nada. Voy a rogarles que se vayan. Ganado prestigio y se han pirado. Perfecto. Enviar regalo. ¿Quién es este hombre? A ver. Me da miedo esto, eh. Agradezco vuestros regalos. Espero que no me esté intentando envenenar o algo. Como a cagar en su puta madre, como sea así. Porque ahora que están las cosas bien, me destrozaría bastante. Guarda pretoriana. Prestigio mensual por caballero aumentado. Sí, sí. Ven con papá. Guarda pretoriana. Totalmente. Sí, sí. Uh, espérate. Espérate, que la quieren liar aquí. Vamos a atacar ahí. Ave de juguete de terracota fue destruido. Ah, se me había olvidado eso. Mala suerte. Un artefacto que se le ha hecho pedacitos. Es nuestra. Tenemos que llegar antes de que... No me jodas que no vamos a llegar. Sí llegamos. Yo creo que sí llegamos. Tenemos que llegar antes de que cambien las tornas. 29 días. Vamos para allá. Sí, sí. Vamos a destrozarles. Eso es. Como es nuestra, porque en la posesión tenemos nosotros la ventaja defensiva. Entonces lo vamos a hacer pedazos otra vez. Bien. Están intentándolo, eh. Una y otra vez. No están haciendo malos movimientos. No están haciéndolo mal. Me voy a desgastar aquí. Fuck. Tendría que ir de ahí. ¿Te hago la leche? Pues nada, sí me voy a desgastar. ¿Cuánto? ¿Cuánto me desgasto? 157 bajas. Fuck. No me mola nada, pero es lo que hay. Vale, este ya no es mi verdugo. ¿Cuánto tiempo necesito aquí? ¡11 meses! Demasiado, tío. Demasiado. 6 meses. Mejor esto. Mejor, mejor, mejor. Si pillan esto, igual hasta es suficiente, eh. No me había fijado que había otro... Otro enclave de fortaleza aquí. Claro, esto es fundamental. No me había fijado en esto. Si lo pillan, igual es suficiente. Puede serlo, eh. Puede ser suficiente. 4 meses. Incluso podría considerar asaltar, eh. Vamos a verlo. Sí, sí, sí. Bastante bien. Ya tenemos el 100%. Podríamos conseguirlo. Voy a ser un poco más ambicioso. Y voy a asaltar esto. Consuelo de un amigo. Ah, mi amigo Luque. El antiguo Duque Luque. Bien. Tenemos mucho. Tenemos mucho. Y tenemos una gran victoria. ¿Cuánto tiempo necesitan estos? 14 días. Vale. Lo primero que voy a hacer. Ganarlo a nivel 1, esto. De velocidad, ¿vale? Aquí abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es ver qué podemos vender por ahí. De gente, claro. Me refiero. Vamos a pillar bastante oro aquí, eh. No tengo... A ver. Ah, médico de acorde, que es fundamental. Esto sí que lo tenemos, ¿vale? Tenemos por aquí. Medio de oro. A ver, 50 de oro. El rey de Navarra por ahora me lo quedo. Vale. Hacía 2. Fíjate aquí, eh. Se van a reventar aquí las tropas. No está mal. No está nada mal. Voy yo también para allá. Ocho días. ¿Este cuándo llega? Este llega en cuatro días. Vamos para allá. Vamos a reventar las tropas. Me interesa para el movimiento que voy a hacer a continuación. Vais a verlo. Perfecto. ¿Vale? Ahora están humilladísimos. Castilla está en la mierda. ¿Por qué digo que me interesa? Porque lo primero que voy a hacer es imponer las exigencias, ¿vale? Imponemos las exigencias. Estupendo. Vamos a ver si seguimos teniendo al rey de Navarra. Lo seguimos teniendo. Genial. Vale. Este debe estar en guerra con alguien o lo que sea. Vale. Se lo están revelando. Perfecto. Bien. La cosa está bien. Ahora lo que tengo que hacer es buscar darle a alguien, pues, un ducado, por ejemplo, el ducado de León o algo similar. Vale. ¿Por qué digo que me interesaba meterle mano a eliminar todas las tropas que pueda? Porque si yo ataco a Castilla... No lo puedo hacer porque tengo los ejércitos reclutados. Si yo ataco a Castilla, tengo mucha ventaja. ¿Por qué? Porque su única alianza es una alianza de 450... De 500 hombres, perdón. Y ellos pueden tener mucho más poder, pero ahora mismo son muy, muy, muy débiles. Y mi alianza, que era con la reina, ha desaparecido. Por lo cual ahora... ¡Bum! En la boquita. ¿Cuál es el problema que tengo? Que estoy viendo. Choque de contienda. No voy a tener suficiente piedad. Vamos a ver qué vamos a hacer. Inclusión fortaleza en Castilla. Conquista ducal de condado. Solamente me podría llevar tu y... No me convence. Tus derechos. Mis derechos solamente me podría llevar tu y... Esto es malo. Choque de contienda. Voy a tener que hacer un peregrinaje. Para poder tener... Sí. Voy a tener que hacer un maldito peregrinaje. O... O... Podría hablar con el Papa. Comprar indulgencias. Guay, pero gastaría 500 de oro solo para 100 de piedad. No me interesa eso. No, no, no. Necesito más piedad ahora, ¿eh? Cuidadito con el tema de piedad, que ahora es clave. Vale, muy importante. Las alianzas están siendo claves. Me lo consta que soy buen diplomático. Vale. Encima del límite de dominio. 7 de 6. ¿Cuántos ducados tengo? Tengo 2. No solamente, vale. Hombre, sería de mucho interés formar... Podría incluso pedir más oro a mi cabeza de la fe. Me daría 454 de oro, ¿eh? Por los 250 de piedad metienta, pero no lo voy a hacer. Se pueden crear títulos. Podría incluso usurpar el reino de león. Que no lo quiero hacer porque estoy cerca de morir y entonces se liaría. Igual con mi heredero sí que lo hago. Pero podemos crear ducados, que eso sí me interesa. El ducado de león, un momento. El ducado de león. Había algo que me reducía el gasto de creación de títulos. ¿Qué era? Aparte del tema de los legados. Esto no era. ¿Qué era? No me acuerdo. Ducado de león. Vamos a empezar con el ducado de león. Vamos a crearlo. Esto me interesa bastante, sí. Y el ducado de Galicia... Cuidadito, ¿eh? Igual me interesa también. Ah, ya tengo las dos cosas. Magistrado, files y conquista, ducal. Vale, esto ya me reduce en un 40% el coste. Estupendo. Vamos a crear también este otro. Bien. Ahora tendría que darle... Uf. Qué mal te va a ir, compañero. Vale, ahora tendría que darle estos títulos a alguien que me deciese la pena. Vamos a mirar la división de educados. Galicia, león... Vale. Yo de estas tierras creo que no tengo nada, en teoría. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Galleguiños, que me decían la pena. Ah, esto es... Yo tengo Santiago de Compostela. Uf, pues Santiago de Compostela es buena mierda. Uf, tendría que hacer la catedral. Claro que sí, la catedral. Esto lo que... Joder, no me había fijado. Por el amor de Cristo, esto está clarísimo. Vamos a hacer la catedral. A ver si lo puedo hacer antes de morir. La catedral, chavales. Esto es clavísima. Esto es... ¡Ah! Esto es brutal. O sea, la catedral es un edificio... ¡Fua! Cojonudísimo. Es que te da más tres de impuestos. Es que es una locura, ¿eh? La catedral es una maldita locura. Incluso podría llegar a considerar poner aquí la capital. Es que es buenísimo esto, ¿eh? Os lo aseguro. Vale, vamos a ver mis títulos. A ver qué tenemos por aquí. Condado de León. Condado de Santiago. Claro, me he hecho con Santiago ahora. ¡Guau! Es que Santiago es súper bueno, ¿eh? Es un sitio buenísimo. ¿Castorga? ¿Quién es? Si lo hiciese duque, luego me lloraría este porque querría ser el... de Santiago y tal. Vamos a ver qué me puedo quitar de aquí. ¿Para vía, quizás? Ah, no. ¿Para vía es mía? Sí. No, no es mía. Gallegos. Tengo que poner portugueses. Menos gallegos y más portugueses tengo que poner aquí. Pues... ¿Qué me puedo quitar? Moura, quizás. A ver. Condado de Niebla, no. Voy a quitar el condado de León, yo creo. Me da un poco de pena. Es un buen sitio este, ¿eh? Debería quitarme otro, yo creo. No me gustaría quitarme ni Santiago. Vamos a mirar a ver en mi señorillo. ¿Qué me puedo quitar por aquí? Santiago. Ah, es de los nuevos. Los viejos, perdón. Condado de Niebla. Condado de Niebla era muy bueno para defender. Me voy a quitar Moura, yo creo. No está mal, ¿eh? No está mal porque son llanuras. No está nada mal. Tenemos Sevilla, que este no me lo he quitado ni de coña. Tenemos Castelo Branco. Pero son muchos hombres. No está mal. Vamos a quitarnos entonces Moura. Y el control a cero, ¿eh? Venga, vamos a quitar los Moura y le vamos a dar a alguien. ¿Quién sería interesante que la tuviese? Vamos a ver. Yo soy el duque de Sevilla, si no me equivoco. Sí. ¿Saben a quién le podemos dar estas tierras? Igual a mi hija. De todo lo que está, porque he 31 años y no me da más hijos, ¿eh? Me está preocupando un poco. Tengo solo un hijo, ¿eh? Que aquí se puede liar la de Cristo. Cuidadito, que aquí se puede liar la de Cristo, ¿eh? Ahora aquí le damos esto. A un noble de cultura portuguesa. Y católico, eso está claro. Alguien que sea buen... ¡Uh! 31, aprendizaje, ¿eh? Este, por ejemplo, me va a servir. ¡Ah! ¡Qué pena que seas turleonés! Una verdadera pena. Hubiese sido perfecto. 16. No me sirves tan poco. Vasallo poderoso, además. Gallega, gallega, gallega. Portuguesa. Lorenzo. Igual me sirve Lorenzo, ¿eh? Venga, va. Vamos a darle esto. Y ahora vamos a buscar entre los vasallos. Que tenemos ya. Ahora aquí le vamos a dar la Galicia y todo esto. Menos 83. Vasallo poderoso. O sea, me estás empezando a caer bastante mal. No problematéis conmigo. Maldito puto. Bueno. Con la Condesa esta me llevaba bien yo. Voy a buscarme ganar la amistad de Elvira. Y voy a darle el título de Duquesa. Vamos a darle el Ducado de Galicia. Ahí lo llevas, guapa. ¿Vale? ¿Y qué más? Queda el Ducado de León. ¿A quién le vamos a dar esto? A ver. Portugal. Esta parece poderosa. A ver. Coño. ¿Es la misma cara? Es la misma persona, ¿no? ¿Dónde es Isabel? ¿Dónde es Isabel? Vale. Ah, es que es Asturleonesa. Estamos siempre con la misma mierda, tío. ¿Y esta de dónde era? Porque igual la he liado. Castellana. Fuck. Tendría que buscar que fuesen portugueses. Esta es portuguesa, por ejemplo. Mi vasalla. Que es la duquesa de Coimbra. Podría darle más poder, pero igual sería demasiado. No sé si debería darle León a alguien. Es que León es una plaza demasiado buena. No la quiero perder. No quiero perderla. Es una plaza muy buena. Me fastidia, pero si tengo que dárselo a alguien que sea Asturleonesa, se lo daré. Voy a intentar ganarme también esta moza. Y le voy a dar el Ducado de León. Venga. Listo. Vale. Vale. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que asegurarnos de recuperar las Levas tan rápido como sea posible. El oro también. Vale. ¿Qué edad tenemos? Tenemos 57. Es el momento de atacar a Castilla. Castilla ahora mismo solo tiene un sucio aliado que no me preocupa en absolutísimo. Tenemos gente suficiente para atacar a Castilla y vencer. Voy a hacerlo, eh. Aunque no hayamos recuperado todavía a la gente. ¿Cuánta gente va a recuperar el por turno? No lo puedo saber. Voy a esperar un mes y ataco. 1 de septiembre. Atacamos ya, eh. Reglamos la guerra. Uh, espérate. Claro, quería atacar. Tomar el Ducado de la Alicia de Llull. Tomar el Ducado de la Galicia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Declarar la guerra? Tomar el Ducado de la Galicia. Pero si el Ducado de la Galicia es vasallón mío. Ah, vale. Vale, entiendo. Entiendo. Vale, 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 vale. ¿Qué cosa más rara? Vale, 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 entiendo. Es que está mal expresado, vale. Tomar el Ducado de la Galicia. Bueno, lo entiendo, sí. Claro. Entiendo esto, vale. Sería 90 y esto sería 45. Vale. No es suficiente. Quiero más, quiero más. Toco de contienda. Tocito 73. Me voy de preguinaje, chavales. Espero no morir en el intento. Me voy a la Iglesia del Vaticano, yo creo. Vamos a visitar al Papa. Es que si me sale bien y ganamos PIDA suficiente, podemos avanzar muchísimo en la campaña en un momento, eh. Vamos allá. Quería atacar, pero... Bandidos. Perdería oro, eh. Encuentro seguridad bajo un carro... O me hieren. Uh, me pueden herir. Hostia, eh. Voy a dar el oro. Me jode un montón, pero os voy a dar el oro. Me jode enorme. Es la primera vez que lo cojo en mi vida, eh. Esa decisión. Pero es que es malo en las dos. El Valdar, el católico, lleva un tiempo escondiendo un sombroso secreto por Sancha. Hija de la duquesa Isabel, ¿vale? Cuando por fin confeso lo que sentía, Sancha respondió con aspereza. Hay que ser testarudo. Más tres de administración. Este está bastante bien, eh. Opinión del señor Ibasario con los cinco. Bueno, yo creo que puede merecer la pena. Revanchista. Revanchista yo creo que no le gustan los católicos. Es pecado, eso es. No me viene bien por el tema de que es pecado. Y... Casto no, Casto no. Sí, virtuoso, pero ni de coña, chaval. Tampoco termino de entender por qué la castidad es... Una virtud en el católicismo. Al final nos dijo Dios en el Génesis. Reproducidos, ¿no? Bueno. Testarudo, vamos para allá. Me gusta testarudo. Parece que es uno de los rasgosos que son malos, pero... A mí me parece de los buenos. Un encuentro inesperado. Según me acerco al Vaticano, encuentro a más y más compañeros peregrinos en todas clases y lugares. Uno de ellos me reconoce a lo lejos. Rey Alfonso, sois vos. Resulta que es mi... Me encanta estas traducciones que te quitan toda la magia. El dios nos ha reunido. Se hace... Se hace su... ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! 46 estrés, pero me daría 100 de piedad. Me daría 100 de piedad. Fuck. Es que me da mucho estrés. Bueno, voy a hacer que se haga mi amigo. Y ya está. Me gustaría invitarlo a la corte. Y ahora, que es caballero y amigo. Posible que tenga un administrador mucho mejor. Es que... Esto es el ajedrez de la mente, chavales. Peazo de administrador que nos sacamos de pilla, ¿eh? También se viene con una mujer. Con su mujer. Serviente, concupistiente y voraz. Madre mía, le gusta todo a esta. Conyuge, a la altura de la tarea. Vamos a ver a quién vamos a ayudar. Mejor quédate conmigo. Ganaría mente de opinión romance. Me acuesto con la reina. Pues no me vendría nada mal un hijo, ya te lo digo. Mejor quédate conmigo. Ah, sí me da un hijo. Cero por ciento, eh, la hostia. La llegada. Por fin estoy aquí, en cuerpo y mente. En semejante iglesia del Vaticano. Cuando el obispo me bendice, reflexiono sobre todo lo que tuvo que pasar para que Dios me trajese aquí a este momento del tiempo. Una larguísima caminata. Como soy cínico, lo importante es que me vean y me oigan aquí. A los 625 de piedad que lo necesitaba. Recibo el rasgo de peregrino. Bien. Esto hay que hacerlo al principio de la vida, no al final, pero bueno. Y peregrinajes armadas. Peregrinaje decidido, vale. Esto está muy bien, vale. Esto está súper bien. Pero como digo, hay que hacerlo al principio de la vida, no al final. Ganado peregrino. Bien. Ahora en seguida tenemos de vuelta un poquito más de oro. Ganamos 17 de oro. Es una locura, eh. Es muchísimo. El regreso. Siente bien estar en casa. Perfecto. Ahora es el momento de atacar, chicos. Es el momento de atacar y atacar y triunfar, eh. A atacar y triunfar. Choque de contienda. Nos vamos con todo, eh. Con todo. Declaramos la guerra. Quemados salidos de la guerra. Toledo, Calatrava. A ver, le estamos por aquí. Toledo, Calatrava. Oye, Calatrava está fuerte, eh. No está mal. Rey Macio de Francia. Y es el de Northumbría. Faltaría pillar. Bueno, Inlaterra tampoco está tan fuerte. 1500. Está bastante débil Inlaterra. Northumbría está... Está imponiendo aquí, eh. Bretaña, ¿cómo va de soldados? 3000 y pico, hostia. Con Bretaña no iría mal. Fijaos que no tiene más que esto, eh. Pero tienen que estar dando bastantes soldadidos. Vale. A por todas, chicos. A por todas. No vamos a llamar a nadie por ahora. Vamos a intentar cazarles lo antes posible. Antes de que se pongan a huir y no se la leen. Bien embarazada, por fin. La impresionante rey Alfonso de Portugal. Me llevo mejor con el Emir. Con el Emir de Toledo. Bien. Más 48. Bien, bien, bien. Buena cosa. Hay que cazar a estos, eh. Como digo. Deja de huirme al puto. Voy a dividir en dos... ¿Cuánta gente necesito para asediar burgos? Uf, mucha gente. Vamos a perseguirlas. Están huyendo y están ganando tiempo. Lo cual son unos cabroncetes. Pero bueno. A ver si los podemos pillar. Aquí les cazamos, yo creo. Aunque sean montañas. Pero venga, hay que cazarles cuanto antes. Venga, los reventamos. Uh, pues tampoco los hemos reventado tanto, eh. Han huido a tiempo. Vamos a ir a por burgos. Oh, no, no. Vamos primero de aquí. Este es su aliado, el Reino de Aragón. Cabrón, quieres no huir, pesado. Vamos a por burgos. Venga. Vamos a pillar burgos. ¿Cuánto tiempo necesito? 6 meses. Estupendo la capital. Vamos a por ellos directos. Ay, amigos. Tener la capital tan cerca de la potencia. Estamos fuertes de cojones. No me hace falta ni ir a gimnasio ya. He llegado a puerto para rendir su homenaje. Mi duque es Elvira. Vale. La recibimos. Serviz mediente es Elvira. Muy bien. Cuidadito con esto, eh. Que está avanzando bastante. Lo de la contienda ibérica. Y luego se va a complicar bastante los temas de hostilidades. Bien. Tenemos un nuevo hijo. Uf, qué bien. ¿Qué nombre le vamos a dar a nuestro nuevo hijo? Bartolomeus. Bien, bien. Vamos a pillar aquí, tal. Amigo mío. Pedazo de objeto de artefacto que me llevo a casa, chaval. Buenísimo, eh, loco. Buenísimo. Tengo que quitar uno de los tres. Vamos a ver cuál. Este probablemente. A ver. Prestigio, renombre. Uf, 020, prestigio. No está mal. Prestigio, renombre. Vamos a quitar este. Este me da... Hostia, me da mucho prestigio, eh. Fuck. Fuck, chaval. Vale, es este. Si no me equivoco. Creo que sí. Pensaba que me iba a quitar otro. Este me da renombre. ¿Se lo conseguiste? ¿No me da renombre? Sí, también me da renombre. Pues este, a cascarla. Vale. Ponemos esto aquí. Y a disfrutar, chaval. 0,6 de prestigio. 0,16 de renombre. Y bonificación de claveza de corte. Muy bueno eso, eh. Muy bueno. Vale. Tenemos la capital. Pero esta peña de qué va, tío. Se vienen aquí a Oporto a liarla. Pero... ¿De qué vas, niño? Vamos a por ellos. Cuidadito que... Veo que Oporto habría que mejorarlo, eh. Oporto habría que meter alguna cosita de... Mejora de defensas. Que es solamente nivel 4 de defensa. Por lo cual es bastante fácil de derruir. Una conversación sospechosa. Voy a preguntarles. Brujería de duque no sé cuánto. ¿Quién es esto? Duque. A ver. ¡Oh! Tiene brujería. Esto me va a venir súper bien, chaval. ¿Qué edad tiene? 16. Me va a venir súper bien. Súper, súper bien. Para hacer... Esto de ahí. ¿No puedo modificarlo? Ah, ya se han cambiado. As fuck. Hostia, pues esto es bastante putada. Bueno, es católico-portugués. Tiene 16 años y ya es libertino. Este tío. ¿Qué podríamos hacer si tuviésemos un... Anzuelo? No sé. Nada que me interese demasiado. Vamos a mantenerlo así por ahora. Vamos a acabar con estos. Vale. Inventario. Hay un inventario. ¿Tengo algo nuevo? ¡Ah! Que me he hecho con una daga. Bueno, pues es estupendo. Vale. Una cosa que me explico mi mujer que no sabía de etimología y que os puede interesar. ¿Sabéis? ¿Qué es realmente un puñal? Porque hablando de dagas, ¿no? Un puñal es, en teoría, cualquier cosa que cabe en un puño. O sea que una daga, por decirlo así, o un arma, para que se considere puñal, tiene que caber en el puño. Interesante, ¿eh? Eso es un puñal. Realmente. Lo aprendí yo hace muy poquito cuando me explico ya. Bajo el puño piñonero. Antes de nada, vamos a saltar esto. ¿Qué le pasa a este que está tristón? Al calor abrasador del mediodía se sientan en la alfombra bajo un gran piño piñonero y tocan laudes y flautas. Cantan en catalán sobre la vida, la pérdida y el amor. Agra y dulce, los oigo desde mi balcón y me revuelven el alma. Sin embargo, no conozco la identidad de estos músicos y cuando salgo de mis nobles salones y me acerco al árbol ya no están. Pensaba que solo los trovadores occitanos poseían tanto talento e ingenio. Pero quizá me equivocaba. ¿Qué voy a hacer con estos malditos sentimientos? ¿Qué preciosidad? Belleza arrebatadora. Ganancia de estrés menos 25. No está mal. Debo patrocinar a estos músicos. Inversión en música. Ganancia mensual de prestigio más 5%. Opinión de cortesano invitados más 10. El problema es que voy a morir pronto. Entonces no sé si me termina de interesar hacer esto ahora. Basta, areta el maldito árbol. Ni de coña. ¿Qué preciosidad? Vamos a darle solamente a esto. Si hubiese sido más joven probablemente hubiese hecho lo otro, pero... Ah, he perdido la alianza con el rey de Francia. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Una pena. Una verdadera pena, porque esto me mantenía en un estado bastante poderoso. Ahora hemos perdido bastante poder. Vamos a... Nada de usurpar ni de crear reinos todavía. Lo tenemos. Con esto es suficiente. No merece la pena alargar esta guerra. O sea, no tiene ninguna necesidad realmente. O sea, simplemente... Simplemente ponemos las exigencias y listo. Vale. Bien. Ahora. Por lo que veo, creo que podría haber buscado rescates de alguien que se va a ir gratis. Bueno, no pasa nada. Vamos a pedir rescate por todo el mundo. Ah, no puedo todavía por este, vale. Nada por aquí. Nada por allá. Vale. Acabamos de pillar buen pedazo, eh. Acabamos de pillar buen pedazo. Vamos a disolver esto. Y tenemos que regalar señorío a alguien. Es más, bastante señorío que hemos pillado, eh. Esto pertenece al ducado de Castilla. Ducado de Castilla que no está creado, pero que vamos a crear ahora. Y vamos a dárselo a alguien. Vamos a ver qué tierras tengo, claro, es todo esto. Venga, vamos a crear ese ducado de Castilla. Vale. Podría dárselo a mi hijo, recién nacido, pero sería un poco paquete por ahora. Dárselo, la verdad. Vamos a ver si tengo algún vasallo o alguien que mezca la pena por ahí. Vamos a buscar, encontrar personajes. Señorío principal. Con mucha administración. Y que sean, a ver. Gobernante adulto. O sea, quiero que sean adultos. Quiero que sean, en este caso, hombres. Me da igual que estén casados. Que sean católicos. Y portugueses. Vale. Pues veo que administradores son un poco pochetes, ¿no? Ah, no, no. Es 19. Vale, vale, 19. Este es duque ya, así que nada. Los duques, paso de ellos. Alcalde, ¿no? El conde Lorenzo. Este de aquí era el conde de Moura. Pues igual le doy más poder al conde de Moura. Sí. Vamos a darle más poder a este hombre. Además es de... Ah, es un bastardo ilegítimo. Es bastardo ilegítimo de Moura, tío. Vale. ¿Puedo legitimarlo yo? ¿Legitimar bastardo? Podría legitimarlo yo, ¿eh? Pero me costaría 75 de renombre. No me gusta mucho gastar renombre, la verdad. Ya tiene 39. El problema... El problema... No tiene hijos. Me fío de él. Sí, debería fiarme de él. Voy a fiarme de él por ahora, ¿vale? Vamos a darle mucho poder. Espero que no nos traicione. No traicione nuestra confianza. Vamos a darle el Ducado de Castilla. Con todo esto. Que no es pecata minuta. Le acabo de dar bastante poder, ¿eh? A este hombre. Espero que no traicione mi confianza. Pocos caballos, vale. Necesito más caballeros. Vale. ¿Qué más tengo por ahí de lo que debo librarme? Condado de Amaya. Condado de... 8 de 6. ¿Qué he pillado por ahí ahora? Niebla, Santiago, León, Tui. ¿Otra vez he pillado a León? Ah, no, no. León no me lo he quitado. Tengo Tui y tengo Amaya. Vale. Tui y Amaya. ¿A quién le puedo dar esto? Pues, hombre. Hay que tener en cuenta que Tui pertenece al de Galicia. Así que vamos a hablar con el Duque y vamos a hablar a ella. Uy, ¿por qué me odia esta moza? Tengo el condado de Tui. Tengo el condado de Tui. O sea, que te lo voy a dar. No me llores. ¿Me da un asco? Me dan ganas de no dárselo. Y luego el de Amaya. El de Amaya... Pertence a Cantabria. Hostia, y pagan bien de impuestos aquí. Me cago en la leche. Ya me jode no poder quedármelo. Pagan bien de dinerito aquí. Hermio de talladores. Campos de cultivo. Ciudad grande. Buah. Ah, me estaba confundiendo. Estaba viendo esto. Vale, vale. Bueno. No está mal tampoco, ¿eh? No está mal tampoco. ¿Qué hacemos con este sitio? Vamos a dárselo a alguien de la cultura portuguesa. Bueno. No es muy bueno, pero por lo menos es católico portugués. Y me va a servir como caballero en el futuro. Ah, está bien. Vale. 6 de 6. Muy bien, chavales. Muy bien. Vamos a dejar aquí este pedazo de capítulo todo lo que hemos conseguido, chicos. Me cago en la leche. Ahí tenéis el siguiente. Ahí os podéis suscribir. Y mil gracias por ese pedazo de like que tanto me dais. Y que tantísimo os agradezco. Y que sepáis que de verdad tiene muchísimo efecto en YouTube. Chavales. Súper bien, ¿no? Súper bien. Bueno, nos estamos poniendo ya fuertes, ¿eh? Como el maldito vinagre. 6.000. Todavía son más fuertes estos. Hay que tener mucho cuidado. Es que este es el enemigo final. Bueno, como decía, vamos a dejarlo aquí. Y bastante bien, chicos, ¿eh? Estoy muy contento porque le hemos dado bien de caña. Venga. No olvidéis. Sed felices. Divertíos. Nos vemos en el siguiente.